Según los datos de la encuesta permanente de hogares continua, el índice de pobreza total en Paraguay se redujo en el 2018 dos puntos porcentuales, lo que implica que unas 129.000 personas abandonaron este segmento. Esto según lo manifestado por la directora de encuestas a hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Norma Medina. Muestra que el 24,2% de la población paraguaya hoy está en situación de pobreza total, que comparado con el 26,4% registrado en el año 2017, implica una reducción de dos puntos porcentuales aproximadamente. Por área de residencia, notamos que en áreas rurales la incidencia de pobreza total es más alta y la encuesta 2018 en su último trimestre registró que el 34,6% de la población rural del país está en condiciones de pobreza total. Y comparado con lo que ocurrió en el año 2017, se nota una reducción de aproximadamente dos puntos porcentuales. Así también, mencionó que la incidencia de pobreza extrema a nivel nacional registró un leve aumento del 0,4% respecto al 2017, ya que ese año se registró 4,4% y en el 2018 un 4,8%, producto principalmente de lo registrado en áreas rurales. Por otra parte, Medina se refirió a la finalidad principal de la realización de esta encuesta. Esta es una ficha técnica bien reducida de la encuesta Permanente Hogares. Esta encuesta tiene como objetivo principal justamente medir las condiciones socioeconómicas del país y con ello poder ver la evolución del bienestar de la población. Se incluye a todo el país, excepto Boquerón y Alto Paraguay, que congrega a 2% de la población total y su efecto en el promedio no tiene una significancia estadística importante. Por último, la representante de la institución destacó que los datos de la encuesta Permanente de Hogares Continua estarán disponibles en el sitio web de la institución www.dgeec.gov.py. Griega.